Música Especial dedicación para 11 elementos de infantería Alarma de guerra, pura sedena, los delatos del gobierno El comandante Sánchez y todo su perotón Cheyenne está sumando elementos felicos De la sedena en la frontera, puro Tamaulipas Son elementos de guerra que son de la infantería El comandante Sánchez y todo su perotón Cheyenne está sumando elementos felicos De la sedena en la frontera, puro Tamaulipas Son elementos de guerra que son de la infantería Ya los conocen, son soldados de acción No se rajan en los eventos, sin miedo al topón Ahí andaba el Oax, siempre bien pilas Y del Copa Sanidad, no se diga El traca, otro elemento de guerra Puro pelotón, rifándose en la frontera El leos y Ventura, comandantes de escuadra El borrado y el ramo, los más forros que se rifaban Eran los más locos, con sujetos pa' detonar Pura sedena, gente de guerra con gran historial Enfrentamientos que la tropa se supo rifar Tienen distra y disciplina diferente a los demás Varias persecuciones, chingos de misiones Ya son varios topones y siguen a la orden Puro calado, enfrentando a la muerte Sin miedo a morir, el fusil detona fuerte Comandante Sánchez y todos sus pelotones Dos Cheyennes asumando elementos belicos De la sedena en la frontera, puro Tamaulipas Dos elementos de guerra que son de la infantería Comandante Sánchez y todos sus pelotones Dos Cheyennes asumando elementos belicos De la sedena en la frontera, puro Tamaulipas Dos elementos de guerra que son de la infantería Año 2020, 18 de marzo La fuerza de reacción se encontraba patrullando Los rayos suena y suena y algo se estaba acercando El pelotón ya se estaba preparando Cinco estacas disparaban a la fuerza de reacción Con cuernos de chivo y también dos dos Fue cuando entonces se dio la persecución En mero Reynosa ocurrió esa acción Los malandros no sabían contra quién era el topón Con el comandante Sánchez y todos sus pelotones El porrado y el ramo los mini miles desdonaban Del poste no se bajaban puras balas colocadas El FX y G3 no perdían posición Todo el personal repeliendo la agresión La diestra de la sedena nos estaba panicando Casi una hora sin apoyo estuvieron reventando Comandante Sánchez y todos sus pelotones Dos Cheyennes asumando elementos belicos De la sedena en la frontera, puro Tamaulipas Dos elementos de guerra que son de la infantería Al poco tiempo se volvieron a topar Allá en la ribereña los quisieron emboscar Perdieron un compañero que siempre recordarán El elemento Ramón que ya descansa en paz Fueron tantos enfrentamientos a su lado De su personal bien peligroso Puro soldado, siempre firme y leal Y un saludo para toda la tropa Para el comandante Sánchez Para el Mateo Para el Oax El comandante Ventura Y el comandante Leos Para el Chiapas El soldado clon Para el borrado Que se la rifa por todo el norte de Texas Y un saludo especial De parte del borrado Para su antigüedad Ramón Que ya descansa en paz Siempre leales Los delados del gobierno Los delados del gobierno